Sin bandera, sin pantalones Así, sientes un murmúe cerca de ti Un maje llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a lavar El rojo del cielo como sobreganza Un maje llegando a tu mar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al alcal Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Dice que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alegran Ella se enseña a tu mar y ella se entrega El pecado de un hierro y cae el mar La grita del fuego de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu obra La bendición de hoy la vas a llevar